hola mi gente que tal hoy les traemos un vídeo más de la serie de bankreservas en esta ocasión te vamos a enseñar cómo agregar un beneficiario del banco plural rápidamente luego de tener la aplicación abierta nos vamos a las tres rayitas acá arriba aquí buscamos configuración aquí le damos un producto producto aquí le damos en añadir beneficiario del producto aquí elegimos el banco que es el popular en este caso elegimos banco popular ahora vamos a seleccionar la moneda si la cuenta a la que vamos a depositarles en peso o en dólar americano le damos en doc como es en peso y ahora vamos a seleccionar el tipo de producto en este caso es una cuenta de ahorro en el caso suyo puede variar bien aquí donde nos dice referencia del producto ahí vamos a agregar el número de cuenta ahora vamos a ponerle un alias eso es para usted identificar a la persona cuando vaya a hacerle una transferencia esto es un pago de internet internet romana así le pongo yo para identificar lo que usted puede agregar el correo electrónico del beneficiario sea ese dato es funcional ahora vamos a los datos del beneficiario ahora vamos a agregar su documento personal deben de tenerlo tipo de documento es una cédula en este caso el caso suyo puede ser otro de los siguientes como pasaporte o rnc en este caso es cédula aquí yo voy a agregar el número del documento la cédula bien ya agregamos la cédula le va a aparecer el nombre de la persona en automático luego de usted agregar la cédula le da aquí en listo en siguiente para que le aparezca en automático el nombre de la persona ahora vamos a agregar el código de verificación número 1 eso está en su taleta código debe de tener su taleta código para poder hacer transacción si no tiene su taleta código tiene que ir a una oficina y solicitarla bien ahora vamos a poner el código número 1 y le vamos a darle en siguiente ahora continuamos bien aquí yo puse el código de verificación número 1 le damos en guardar y aquí nos dice que el beneficiario ha sido agregado y eso es todo mi gente por hoy le invitamos a seguir apoyando nuestro canal a suscribirse a comentar a dejarnos el like a compartir nuestro contenido todo esto no ayuda a crecer y seguir subiendo más contenido hasta la próxima ocasión aquí